Tras el anuncio de buen comienzo de cambiar los requisitos para la elección de operadores en la atención de niños en Medellín, representantes y empleados de las fundaciones adelantaron un plantón en la Plaza de las Luces para pedir que se aplace una de las exigencias. La nueva unidad de buen comienzo de la Alcaldía de Medellín anunció que los operadores deberán estar inscritos en el registro de oferentes del Instituto Bienestar Familiar. Los operadores tienen reparos. El banco de oferentes se abrió por un periodo muy corto en el año 2019 y está vigente hasta el 31 de diciembre del año 2021. Entonces nos dejan por fuera porque no hay una convocatoria abierta. De los 44 oferentes que operaron hasta el año anterior, 35 quedarían por fuera. Temen que se afecte la atención de las poblaciones vulnerables. Más de 2.000, 3.000 personas sin empleo. Se pierde atención a familias. Estamos hablando de más de 10.000 familias sin atención. Muchas de las fundaciones llevan entre 50 y 100 años de trabajo con la niñez. Piden aplazar el requisito. Este año podemos operar como veníamos operando y si ellos nos lo exigen y si el Instituto Colombiano abre banco de oferentes para septiembre, octubre, nosotros lo podemos hacer. La Alcaldía de Medellín explicó que esta exigencia se realiza bajo los lineamientos establecidos por el ICBF.